Señoras y señores, estamos juntos y seguros que Dios sabe a través de la vida de Dios, a través de su palabra, y a través de los acontecimientos de la vida, cuando olvidemos de hacer su palabra, los acontecimientos de la vida. No puedo preguntar si las mujeres, morelos, hay muchas explicaciones, hay muchas especulaciones, hay muchas especulaciones que circulan, morelos en México, respecto a lo que ha sucedido en los siguientes, una declaración de señores distantes. Señoras y señores, yo no prefiero aumentar más esas especulaciones, ni echarle al final en el fuego. Simplemente, me parece que eso es necesario recordar, y para encontrar la verdadera paz, hemos de luchar por la verdad y por la luz de la santa. Si no hay verdadera paz, si no hay justicia, lo que se hace, lo que se hace, lo que se hace, no hay paz. No se necesita la verdad. Por eso es, o no, que diga, independientemente del nombre del tiempo, en el descanso. En este caso, lo conocemos a cualquier otro. O no, que diga, se puede decir que se ha contendido una violación a la ley, o que oficialmente, en el fuego. y fue totalmente disponible. Ninguna otra descarga fuera de mi ciudad. Según la Biblia de Dios, es competente para recibir un supuesto bien y para soñar a un ser humano a un ser humano público y a una identidad de la ciudad de Dios. Además, la Biblia de Dios es siempre. Y si no, cualquiera que quiera la Biblia de Dios, que quiera la Biblia, tiene que tomar las oraciones. Por eso debíamos preguntarnos dónde quedó el Estado de la Biblia. ¿Cómo? Sea que se ha creado la situación. Esa es una tendencia. Si ese es el éxito, se está mirando en nuestra Constitución, creo que será evidente, en casos muy grandes y llenos de Constitución, donde se debe educar y no se ha ocurrido. Eso es pensar muchas cosas en interpretaciones. La Biblia de Dios es siempre. La Biblia de Dios es siempre. Creo que es un hombre que parece un hombre. Está creado. Así que, ¡ay! Ven a la verdad de poder. ¡Gracias!